¿Qué pasa Viber? Bienvenidos al Yes Miss Como siempre Hot Vibon trae Como siempre Hot Vibon Radio Trae a los mejores DJs invitados Esta vez tenemos al increíble Car Su nombre artístico Car ¿Qué pasa Viber? Bienvenidos al Yes Miss Sabemos que hacer parte de los templarios Una organización Illuminati Cuéntanos, cuéntanos un poco acerca de eso Hoy tenemos al gran Carlos Bravo Mejor conocido en el mundo artístico como Car ¿Cómo estás Car? Bueno, muy bien Agradecido de estar aquí en el programa Ah, ya Sí Mario, porque hay que mirar A ver, a ver La reacción tiene que ser Claro, tú como entrevista Si yo me quedo callado Tú tienes que hablar Sí, yo sé Yo sé, espérate Tú vas a decir algo Tú vas a decir algo Tú vas a decir algo ¿A qué estás viendo tú Cuando el man está hablando? Es una pregunta muy difícil A la cámara No tienes que mirar solo a la cámara Tienes que jugar con dos puntos La cámara y la jeta de él Sí, sí, sí ¿Se me entiende? Entonces al jugar con la cara Me cae mucho en la boca mía A la cara de él Tienes que jugar mucho Porque tú no sabes ¿Cómo se puede caer caer? Hey, hey, hey Bueno, dale, dale otra vez Bueno, bebé Deja que se me pase la risa Porque si uno no puede Hacer una entrevista serio Marica Bueno, gente De Hot Bay on Radio Hemos llegado al Guest Miss Esta semana Tenemos de súper invitado En la escena Underground Nuestro gran amigo Carl Bueno, Carl ¿Cómo te sientes hoy aquí En nuestro programa? Cuéntanos Bueno Bueno Carlos Muchas gracias Por haber aceptado nuestra invitación Cuéntanos a los oyentes De tus proyectos De tus metas a futuro De tu trabajo musical Proyecto bastante fuerte Bueno, bueno Muchos éxitos Les deseo mucho Lo vi en volatado Lo vi así como que Me estoy quejando Sin palabras Entonces eso era lo que Quería ayudar Excelente, Carl Bueno, Carl Coméntanos un poco De la música Que vas a tocar Sabemos que es Underground Coméntanos un poco Específicamente De qué género Vas a pinchar aquí Españolete, tío Bueno, hostia, tío La verdad es que voy a traer un poco de tecno ¿Sabes? Y bueno, joder Para derrumbar Y bueno, las tías Poner algo de cachondas Y bueno, utilizar La polla y todo No mentiras No, estoy Bueno, Carl, muchas gracias Y sin más preámbulos Dejamos con el increíble Carl Para derretar todos sus oídos Con su música Disfrútalo solo aquí En Hot By Home Radio Un poco sobre tu cráneo musical Yo hago esto Un poco sobre tu cráneo ¡Suscríbete al canal!